Buen día, chuladas a mis 4 o 5 gatos que me ven. Son la 1 y 22. Buen día, buenas tardes ya. Bueno, así me voy con mucha alegría, con mucho optimismo. Me voy a la cita con la oncóloga. La oncóloga es la especialista que se ocupa del cáncer. Vamos a ir a nuestro chequeo. Tenemos que chequearnos cada 6 meses. Antes era cada 6 meses una mamografía, ahora es cada año. Ustedes no saben cómo duele una mamografía. Es como que te estuvieran, no sé, haciendo tortillas con tu pecho. Que estuvieran haciendo una tortilla bien plana con tu pecho porque sientes que te la apretan. Y como yo tengo implantes, tienen que empujar el implante y esa es una tortura china. La tortura china es poco considerada a lo que es, pues, una mamografía. O sea, duele horrores. Pero hoy no me van a hacer mamografía, bendito sea Dios. Y no sé cuándo me toca, pero voy a chequear. El pecho siempre me duele, el izquierdo. Yo pienso que eso es por todo el tejido cicatrizante. Pero bueno. Bueno, me voy al hospital y ya volvemos con más. Bueno, y ya. Ya me voy para la visita. Para el oncólogo. Está haciendo un frío que pela. La gente. Hay un señor, una señora, no sé qué estaba. Ay, bonita. Vamos entrando. Vamos a encontrar luz. Hay que preguntar para dónde es la oncología. Estoy leyendo. Oncología en el cuarto piso. En el ascensor. Vamos al cuarto piso. Bueno. Pues me encuentro en el hospital, en el centro de salud y les hablo bien despacito porque especialmente en la parte de oncología, donde te ponen la chemoterapia y todo eso. Bueno, hay un señor entró y pues muy mal estado, muy flaquito él. Realmente esta enfermedad no se la desea a nadie. Te acaba, te consume y no solo eso, con mucho dolor y todo lo que significa los tratamientos son súper dolorosos. Tiene muchos efectos secundarios. Cada vez que vengo aquí como que me pongo... Así que veamos, no me siento muy bien hoy día. Me siento, parece que me estoy resfriando. Bueno. Pues ya estoy en la oficina de la doctora y está muy atrasada. Ella, dicen, la cita era para las dos y media y exactamente ya casi son las tres. Ya son las tres de la tarde. Aparte que me siento muy malita. Así que le voy a pedir a la doctora si me puede hacer, por favor, para que vean si no es flu. Porque el flu ha estado atacando a todo el mundo acá y es que yo tengo vacunas. Y te manda a la cama y es súper contagioso. Ojalá que no. Así que bueno, sigamos esperando. Bueno, espero que me alcance para... Perdón, para grabar. Estoy buscando mi llave. Estoy haciendo un frío que mata. Hablé con mi oncóloga. Guess what? Piensen. Ya no la tengo que ver. Hoy fue mi última cita con ella. Me dice que ella me dice, te gradué. Ya no tengo que ver a mi oncóloga. En marzo termino mi prescripción de tamoxigen. Ay, tengo un dolor de cabeza único. No me siento muy bien. Pero creo que eso es un resfrío. Me voy a tomar un... Me voy a tomar un Tylenol. Me dijo que no... Si tuviera fiebre, vómito, me preocuparía por el flu. Pero no, lo que ella cree que es simplemente un resfrío. Así que me duele mucho mi cabeza. Esta parte de aquí atrás, mi nuca. Todo esto. Yo creo que me estoy resfriando. Pero voy a tratar de... No, tengo mucha hambre. Ahorita ya tengo un tráfico horrendo. O sea, no sé dónde me voy a pasar el tiempo. Eso es lo malo cuando tengo que hacer algún mandado por aquí. Porque después me tengo que ir hasta donde yo vivo. Y es lejísimo. No más ver a mi oncóloga me da pena. Pero a la vez también me siento contenta. Como que cada vez es un paso más lejos del cáncer. Pero como sobreviviente de cáncer siempre, siempre tienes miedo. Bueno, yo los dejo. Besitos y bendiciones. Será hasta el día de mañana. Buen día, chuladas. A mis cuatro o cinco gatos que me ven. Son la una y veintidós. No es buen día. Buenas tardes ya. Bueno, así me voy con mucha... Ay, con mucha alegría. Con mucho optimismo. Me voy a la cita con la oncóloga. La oncóloga es pues la especialista que se ocupa del cáncer. Vamos a ir a nuestro chequeo. Tenemos que chequearnos cada seis meses. Ay, antes era cada seis meses una mamografía. Ahora es cada año. Ustedes no saben cómo duele una mamografía. Ay, como que te estuvieran, no sé, haciendo tortillas con tu pecho. Que estuvieran haciendo una tortilla bien plana con tu pecho. Porque sientes que te la apretan. Y como yo tengo implantes, tienen que empujar el implante. Y esa es una tortura china. La tortura china es poco considerada a lo que es pues una mamografía. O sea, duele horrores. Pero hoy no me van a hacer mamografía. Bendito sea Dios. Y no sé cuándo me toca, pero voy a chequear. El pecho siempre me duele. El izquierdo. Yo pienso que eso es por todo el tejido cicatrizante. Pero bueno. Bueno, me voy al hospital. Y ya volvemos con más. Bueno, ya. Ya me voy para la visita. Pero el oncólogo está haciendo un frío que pela. La gente. Hay un señor. Una señora. No sé qué estaba. Hay vomita. Vamos entrando. Me voy a encontrar luz. Hay que preguntar para dónde es oncología. Oncología. Estoy leyendo. Oncología en el cuarto piso. Tiene el ascensor. Vamos al cuarto piso. Bueno. Esco. Vamos al cuarto piso. Vamos a ir. Vamos al cuarto piso. Vamos al cuarto piso. Vamos a ir. Me encuentro en el hospital, en el centro de salud, y les hablo bien despacito porque realmente en la parte de oncología, donde te ponen la chemoterapia y todo eso. Hay un señor entró y pues, muy mal estado, muy flaquito él. Y realmente, esta enfermedad no se la desea a nadie. Te acaba, te consume, y no solo eso, con mucho dolor, y todo lo que significa los tratamientos son súper dolorosos. Tiene muchos efectos secundarios. Cada vez que vengo aquí, como que me pongo. Así que veamos, no me siento muy bien hoy día. Me siento, parece que me estoy resfriando. Bueno. Pues ya estoy en la oficina de la doctora y está muy atrasada. Ella dice, la cita era para las dos y media, ya casi son las tres, ya son las tres de la tarde. Aparte que me siento muy, muy, muy malita. Así que le voy a pedir a la doctora si me puede hacer, por favor, para que vean si no es flu. Porque el flu ha estado atacando a todo el mundo acá y es que yo tengo vacunas. Y te manda a la cama y es súper contagioso. Ojalá que no. Así que bueno, sigamos esperando. Bueno, espero que me alcance para, perdón, para grabar. Estoy buscando mi llave. Estoy haciendo un frío que mata. Hablé con mi oncóloga. Guess what? Piensen. Ya no la tengo que ver. Hoy fue mi última cita con ella. Me dice que ella me dice, te gradué. Ya no tengo que ver a mi oncóloga. En marzo termino mi prescripción de tamoxigen. Ay, tengo un dolor de cabeza único. No me siento muy bien. Pero creo que eso es un resfrío. Me voy a tomar un... Me voy a tomar un Tylenol. Me dijo que no, si tuviera fiebre, vómito, me preocuparía por el flu. Pero no, lo que ella cree que es simplemente un resfrío. Así que me duele mucho mi cabeza, esta parte de aquí atrás, mi nuca, todo esto. Yo creo que me estoy rufiando. Pero voy a tratar de... No, tengo mucha hambre. Ahorita ya tengo un tráfico horrendo. O sea, no sé dónde me voy a pasar el tiempo. Eso es lo malo cuando tengo que hacer algún mandado por aquí. Porque después me tengo que ir hasta donde yo vivo y es lejísimos. No más ver a mi oncóloga me da pena. Pero a la vez también me siento contenta. Como que cada vez es un paso más lejos del cáncer. Pero como sobreviviente de cáncer siempre, siempre tienes miedo. Bueno, yo los dejo. Besitos y bendiciones. Será hasta el día de mañana. ¡Mua!